Segundo Festival Internacional Cartagena es Magia. La magia y el ilusionismo vuelven a Cartagena. El 5, 6 y 7 de abril se celebra la segunda edición del Festival Cartagena es Magia. Cartagena se convertirá durante esos tres días en la capital del ilusionismo. Vienen los mejores magos, habrá magia y espectáculos en la calle, talleres para niños y galas. Y Abel Magia es el mago y director artístico de Cartagena es Magia. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Y usted por lo que veo ha vuelto a hacer magia para que se celebre la segunda edición de este festival, ¿no? Bueno, no solamente yo, sino también dar las gracias como siempre al Ayuntamiento de Cartagena y a la Dirección General de Calidad Turística porque gracias a ellos hemos podido hacer magia en común, conjunta y que se pueda hacer esta segunda edición de Cartagena es Magia. ¿Qué diferencias hay entre esta segunda edición y la primera? Pues la diferencia principal es que es un día más y hay varias novedades. Porque el año pasado eran dos días, ¿no? Pues este año es 5, 6 y 7 de abril. El 5 de abril tenemos una de las novedades porque aparte de Magia en la calle, que es gratuito para todo el público, bueno, como todo el festival, ¿no? Aparte de Magia en la calle, que la hace Cachinoche B, vamos a tener una gala de magia de cerca, que es una magia pues un poquito más íntima, ¿no? Con un espacio más reducido, hay un aforo más reducido también y esta gala que la van a protagonizar y se ha jurado, que es un mago que viene desde Cataluña, que, bueno, es una eminencia en el mundo de la magia actualmente. Tenemos también a Mago Miki, que es Premio Nacional de Magia en Cartomagia, que también viene de Cataluña, es un experto cartomago. Y tendremos a Joshua Kenneth, el viene de Galicia, es el actual Premiado Nacional de Magia y va a hacer una magia como más de salón, una magia más de pie, más original, ¿no? Porque tiene un estilo muy propio y esa es la novedad de este año, dentro de alguna, ¿no? Porque el sábado, por ejemplo, que es el día fuerte, no el día gordo, tenemos un taller de magia que vamos a empezar con ese taller de magia para todos los niños. Tenemos después Magia en la calle, también, a las 12 y media de la mañana. Después, antes de empezar la gala de campeones, que es como el plato fuerte del festival, se va a realizar otra de las novedades de este año, que es un espectáculo aéreo, no es magia, pero es mágico, ¿no? Porque es un espectáculo aéreo que va a realizar una actividad guerrero en la puerta del nuevo Teatro Circo de Cartagena. Y eso también es para que todo el mundo asista, lo vea y disfrute. Y por último, el domingo, que es el día que hemos ampliado, que el año pasado no estaba, el domingo tenemos una gala de magia en la calle. No es una gala de magia al uso, sino que es una gala de magia con diferentes magos, magos que han participado durante el festival, con shows diferentes en la calle para todos los transeúntes y ciudadanos de toda la región. O sea, que podemos decir que del 5 al 7 de abril en Cartagena, toda la gente va a ir con la boca abierta por la calle, se va a quedar con la boca abierta. Es nuestra intención, nuestra intención es que eso pase, ya sea porque vayan a las galas, que bueno, las galas es verdad que se han agotado las entradas, se ha tenido una respuesta este año increíble que no imaginábamos, porque se han agotado al día siguiente de la rueda de prensa y bueno, son entradas completamente gratuitas, pero los que no consiguen entradas, además que hemos habilitado una lista de espera por si hay público que puede devolver sus entradas, no puede asistir al final, pues que la utilicen otros, que si realmente quieren ir y bueno, aparte de estas entradas, ahí están todos estos eventos gratuitos en la calle, que pueden acudir perfectamente, si hace buen día, pues mira, es magia y luego se van a comer o hacen lo que quieran. La programación completa se puede consultar en la web, festivalcartagenasmagia.com, ¿la magia está en auge? Yo creo que sí, yo creo que sí porque la magia, a ver, siempre ha estado en auge, yo creo que a todo el mundo le ha gustado la magia y los espectáculos de magia, pero ahora yo creo que es como un poco más en auge y por eso se llenan yo creo que los eventos y se llenan todos los shows que hacemos en realidad, eventos públicos o privados, ¿no? Porque la magia, ahora que existen muchas tecnologías o que existe la inteligencia artificial y la gente está muy acostumbrada a ver un vídeo y bueno, pues será falso o no, pero una cosa en directo y que te está sorprendiendo cuesta más de creer, ¿no? Entonces yo creo que los espectáculos de magia están en auge por eso, porque existe una inteligencia artificial o existe una tecnología que no todo el mundo estamos muy confiados en que eso sea real o no y la magia, pues bueno, pues al final ilusiona y vive y crea experiencias únicas. Se le iba a preguntar si la magia evoluciona hacia algún tipo de camino, de espectáculo, hacia la fusión o la magia de cerca, la magia clásica, siguen triunfando. Al final tienes que evolucionar porque todo evoluciona, la sociedad está acostumbrada, ya no era como antiguamente los teatros en magia, en los años dorados de la magia, en los años 30, en los años 40, la magia era otro tipo, ¿no? Era otro tipo de magia porque el público iba a ver sesiones de espiritismo o a ver una cosa diferente, ¿no? De alguien que tiene poderes, alguien que puede conectar con el más allá. Ahora la magia no es así, la magia ha evolucionado, se utilizan nuevas tecnologías en el mundo de la magia, intentan realizar juegos de magia con objetos que todo el mundo pueda tener o haya visto o haya tocado, ya no sea algo difícil de... bueno, eso es una cosa que solamente tiene un mago, pero un móvil, un teléfono móvil lo tiene todo el mundo en su bolsillo, o un DNI o una tarjeta de crédito o cosas así, objetos así que todo el mundo tenemos interiorizados, y que usamos día a día y que se puedan hacer magia con eso, claro. Yo todavía estoy dándole vueltas a la cabeza, al truco que nos hizo aquí hace un año aproximadamente. Esta noche me va a obligar a que me pase otro año también más dándole vuelta a la cabeza... Puede ser. ...por el anterior y por este... Puede ser, ya los años que quieras. Venga, pues... Vamos a hacerlo, vamos a hacer algo. Mira, me he traído aquí, esto es una predicción, espera que vea cuál es mi cámara que me pierdo, vale. Esa, ¿no? Sí. Sí. Vale, tengo una predicción, ¿vale? Es algo que yo he pensado en mi casa que va a pasar aquí, ¿vale? Es una predicción que contiene algo. Esto, pues, bueno, guárdalo, tenlo en la mano, como quieras, ¿vale? Lo puedes tener. Y mira, vamos a usar algo, por eso digo objetos comunes, Objetos comunes, es una baraja de cartas, ¿vale? Vamos a utilizar una baraja de cartas, pero claro, estaremos... El público normalmente está acostumbrado, ¿no?, a ver los magos, que ofrecen a que cojas una carta así, de dorso. Voy a ver qué... Claro, porque quiero que lo entiendan... A ver, ahí, vale. De dorso, ¿no? Normalmente los magos dan las cartas de dorso. Elige una para que no la vean. Yo voy a hacer algo completamente diferente, porque yo no las voy a dar de dorso. Yo las voy a dar de cara, ¿vale?, que se vea así. Y claro, no solamente vamos a elegir una que, bueno, que sea al azar, ¿vale?, sino que la vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo que todas son diferentes. Entonces, lo primero, me vas a decir, Luis, para que esto sea al azar, ¿vale? No sabemos en qué posición puede estar ahora mismo cualquier carta, ¿no? Bueno, la primera sí, porque es la número uno. Pero, claro, quiero que me digas, Luis, un número, pues, bueno, la baraja tiene 52 cartas, pero para no estar toda la noche, pues un número que tú quieras, ¿vale?, más o menos, entre, si quieres, para no hacerlo muy largo, hasta el 30, por ejemplo. Hasta el 30. ¿Cuánto tienes para elegir? Pues el 13, por ejemplo. El 13, muy bien. No es un número de muy buena suerte. Pero si yo paso por debajo de las escaleras, tan tranquilo. Entonces, ya está. El número 13, has dicho, ¿no? Pues vamos a ir contando, ¿vale? Si quieres, me ayudas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Trece, diez de picas, número trece. Voy a, bueno, la dejo aquí. Diez de picas, el resto las podemos recoger. Pues fíjate, Luis, qué curiosidad. Porque un número, un número elegido al azar, que has dicho trece, y ha salido una carta, el diez de picas. Yo he escrito algo antes de entrar en este plato. He escrito algo. Os lo voy a leer, ¿eh? Lo voy a leer para todos. Pone, hoy, en el informativo de las siete, Luis dirá el número trece, que contando las cartas de cara, corresponde al diez de picas. El mago, o sea, yo, en su casa, de una baraja grande, sacó una carta y la puso dentro de un sobre. Justo es la misma que se ha elegido. Pues ya está. O sea, que aquí dentro... Y es un papel que, bueno, que lo vean así rápido, que está escrito. Muy bien. Y usted y yo no hemos hablado nada de esto antes. Yo, vamos, doy mi palabra. Usted dice que aquí dentro, entonces, si abro este sobre, va a aparecer el diez de picas. Hay una predicción. Tú lo has tenido antes de decir cualquier número. Vamos a ver. Has elegido una carta al azar. Diez de picas. Quiero que enseñes... Pues nada, aquí está. Efectivamente. El diez de picas. Coincide diez de picas. Madre mía. Voy a cortocircuitar, ¿eh? Magia. Otro año más. Otro año más y peor, además, que el anterior. Qué barbaridad. Me rindo. Me rindo. Abel Magia. Nada. Muchísimos éxitos. Gracias. Muchísimas gracias por este espectáculo. Y enhorabuena por la segunda edición del festival. Y invitamos a todos los ciudadanos de la región que vengan ese fin de semana, 5 y 6 y 7 de abril. Del 5 al 7 en Cartagena. Hasta la próxima. Nada, gracias. Allí nos veremos si Dios quiere.